¿Qué estás haciendo? Pues entonces había ocurrido yo México completo ya cuando me quedé a vivir. Pero bueno, México, y te digo que estábamos una temporada en Puerto Vallarta, por ejemplo, y de ahí nos llevaban a Rimini, en Italia, y de ahí nos íbamos a Quebec, en Canadá. Y entonces eran giras. Regresamos a Cuba, estábamos cinco o seis meses, según el caso, ¿no? Habíamos algunos privilegiados que siempre estábamos viajando. Yo en un año daba tres viajes cortos, que podrían decir de mes y medio a dos meses, o una gira larga. Pero siempre estaba fuera de Cuba. Siempre estaba viajando. ¿Y llegas a México a ser aquí...? Ah, después de que estabas el conductor en el programa... Y ahí fue donde me conoció el padre de Emilio. ¿Dónde soy yo? Yo y Lodo. Mi programa... Era como un sábado gigante, pero en mujer y, bueno, vocales, ¿no? Y de chavos. Entonces cantábamos, bailábamos, hacíamos, inventábamos hasta los jungles para los patrocinadores. Poníamos al público a cantar, hacíamos concursos, invitábamos a las orquestas, a las agrupaciones locales, era en vivo. Empezábamos haciendo el programa de una hora, y cuando Juan me conoció, eran dos horas y media de programa. Eran 120 personas en vivo, los viernes. O sea, hacía una colota, todo así, para entrar. ¿Y cuánto conoció? Y él fue a promocionar Vivo por Elena. Fue con Saúl Izazo, Sebastián, con Sebastián Mugledardi, y Ana Patricia Rojo. Fue con ellos tres, y Juan, a promocionar Vivo por Elena. Y nada, pues yo lo entrevisté junto con mi compañero de conducción, y ahí me vio... Dijo que me avisaron que entrevistara primero al productor, porque nada más iba a estar a diez minutos, tranquilamente, pues yo me quedara con los actores, ¿no? Ah, perfecto. Y ya le di la bienvenida primero al productor, lo entrevisté, pero aquel dijo, bueno, vamos a darle paso a aquel solito. Digo, vamos a darle paso a los actores. Pues dijo, no que se iba a ir. Pues se quedó todo el programa, feliz. ¿Te gustó la cubana? Me gustó, se me gustó. Se prendió. Dios fue muy se prendió. Y entonces, sí, y entonces, ya, después yo creo que no pasó mucho tiempo, como dos meses, cuando me empezaron a llegar las llamadas a la casa para programarlo todo, para invitarme a pedir novela. Guau. Y llegas así, como la vida, ¿no? Lo que decíamos el otro día que estábamos comiendo y decíamos la vida, es causalidad, ¿no? Es causalidad, yo no creo en la causalidad, yo creo en la causalidad. Fíjate que tengo una anécdota corta. Alejandro García Ramboa y él y su papá, que en paz descanse, el señor García David, me adoraban, igual que el hermano de Alejandro, ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es el que está a cargo del periódico yucatán, que son propietarios también del periódico. Y una vez Alejandro me programó una visita a Televisa, Alejandro García, me quería mucho, porque yo tenía a mi disposición y por lo que hemos hablado siempre de que, bueno, yo para el trabajo soy muy disciplinante, muy respetuosa. Y es muy sultuante. Y todo. Entonces, sí, sí. Si yo para el trabajo no me gusta el escenario, para mí es sagrado, es mi templo, ¿no? Bueno, el caso es que me programó con Marcos Valdés, que estaba de invitado como conductor en mi programa, dicho sea de paso, y me programó una visita por Televisa con todos los productores para que me conocieran, porque una vez Alejandro me dijo, ya esto te queda chico, ¿por qué no te vas a México a Televisa? Decía, porque no es lo, yo siempre dije, no es lo mismo tocar la puerta y decir, ¿se puede? ¡Ah, que te lavarán y llegues con todo servido! Entonces yo, la verdad que muy pocas veces en la vida, no por falta de humildad, porque me sobra, pero muy pocas veces en la vida he tocado la puerta porque creo que cuando no tienen la puerta abierta es porque no eres requerido, porque no han pensado en ti, porque tu perfil no les importa, porque ni te, ni te, vamos, ni te tienen en el subconsciente, no existes para esas personas, entonces no. El punto es que llego y ¿qué crees que hizo Marcos Valdés? ¿Qué? Que me robó todas las entrevistas y me dejaba a mí sentada afuera en las salitas de las oficinas de los productores en la salita de espera, ahí estaba la pueblerina pendeja esperando y el carico entraba a hablar con el productor. Literal, ¿eh? Pero todo es causa de reto, ¿eh? Exacto, entonces yo hice así, yo como era una pueblerina, era una estrella, obviamente, en Yucatán, en el sureste, en Quintana Roo, en Cancún, que también tenía mi programa, después lo pusimos allá también, pero llegar a la ciudad para mí era como la clásica guajira de la novela que llega a la ciudad y dice, este es otro mundo, ¿no? Y llego con Marcos Valdés con todo pagado por Alejandro García Ganova. Y cuando regreso me dice, ¿cómo te fue? Ay, están padrísimos los pasillos llenos de cuadros de los actores y la gente es bien linda y te saluda y nada, ¿fuiste a ver a los productores? Sí, pero no los vi. Fui a las oficinas y me dijo Marcos, me decía Marcos Valdés de quién era la oficina, de qué producto, pero yo como no los conozco a ninguno, pues no los ubicaba. Pero no hablaron contigo, no te hicieron pasar, no te presentaste con... No, Marcos era el que me dejaba afuera y él entraba. Uy, que se enterara Alejandro. Y se encarija y le dice, qué cabrón eres, qué mala onda, ¿no? Y entonces dice, pero tú también, qué tonta, ¿no te dije que fuera para que conocieras? Pues yo conocí Televisa y a los artistas, yo estaba enojada por los artistas. Yo veía a vos, ¿verdad? De la ex-actriz y dice, no, porque me daba pena. Eso de fotos y de, ay, no, a mí no, a mí me daba mucha pena. Pero yo la veía, pues, y decía, no, estuve la emoción de la gente. ¡Qué papo fulano! ¡Adelante! Estamos en entrevista. No, gracias, amor. Bueno, el caso es, este, que después vino mi oportunidad solita, ¿viste? Como yo te dije, no que con la puerta me la abren. Ni siquiera tuve que venir a Televisa. Fue Juan, por mí allá. Y te trajo por la puerta de radio. Y te trajo por la, por donde debe ser. ¿Qué hay otro? Nada. A mí solo una vez me quisieron sacar por atrás. Y le salió contraproducente. Porque se hizo famoso el desván. Más bien, ¿cómo se llama? Eso es un chiste, lo del desván. Este, pero me sacaron por la parte de la cocina y, pues, se hizo famosa toda la parte de atrás, porque toda la cámara me cayó una trastita. Entonces, con la pena, hice grande también esa puerta. Hiciste grande, claro, me acuerdo. Sí, con la pena, yo no paso desapercibida, jamás, ni de niña inocente, sin querer, como aquella anécdota que te dice, de los chicles que nos peleamos con la vecina. Y yo le dije a mi hermana, y yo le dije a mi hermana, no te preocupes, cuando yo sea grande, voy a ser una artista muy famosa y te voy a regalar muchos chicles. No más que ahorita, ya mi hermana no tiene chicles. Oye, y fuiste muy polémica. Aquí en México no había una artista como tú, tan polémica, tan directa, ¿no? Pues, dirías muchas frases, me acuerdo de los programas de la oreja. Cuando se vino todo lo que se asustó. La separación. Pues, sí, ¿te acuerdas que antes de la separación yo era muy tranquila? Claro. Pero, se hacía polémica la existencia de aquella muchachita que llegó de Mérida, novia del productor. Y, 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 entonces decían que era un la bella y la bestia, porque yo muy bella y él, y decían, y él que decían que era feo. Y entonces, yo, tú sabes, yo soy demasiado transparente, les decía la verdad, ¿no? Yo lo quiero mucho. Y yo lo cobijé, lo apoyé, lo saqué de las drogas, y él me apoyó, me, me dio, él me dio lo que él tenía para darme, y yo le di lo que yo tenía para darme. ¿Y le correspondiste? ¿Y le correspondiste? Y al cincuenta y cincuenta, al cien por ciento de los dos. ¿Y le correspondiste a un hijo muy lindo? Exacto. No, y él adoptó paternalmente, con mucho cariñoso, a mis hijos, Kiko y Romina, y, 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 este, en el aspecto sentimental. Y yo adopté a Miriam, a Juanito, a sus hijos, que llegaron a mí. Yo creo que empezaste a defenderte, como tú dices, no, no. Sí, en otra casa. Si entera la república, así sea el rey, la reina Isabel, el rey Arturo, Maranga y el cuacho de Vianda. Si me tratas bien, no, porque es que tu riqueza está en tu casa, no es la mía. Sí, claro. Qué caro, es que a mí alguien me pregunta de bobo y digo, aquí, Kiko. Que hueva, ¿no? O sea, ya, ya, eso está añejo. Ya pasó, ¿no? De eso ni se superó, se desechó. Es de las cosas en la vida que pudieron haber sido perfectas y no, no, desgraciadamente perdieron todo el valor. Entonces me preguntan por él y te digo, ay, tú un vacatado y un quinquen. O sea, vamos a lo que sigo, ¿no? Y, y, o si no, agárrate la brocha que me llevo la escalera. O sea, frases espontáneas, no las inventaba, ni las programaba, ni las pensaba, ni las, ni las, eh, no. O fabricaba. No lo fabricaba, no. Como dijo Cristina Sala le dio un día. Niurka no se evita, ella no tiene conexión entre el cerebro y la boca. Eso de que piensa una cosa, analiza si le conviene o no, y la dice si le conviene y si no, no la dice, no. No, ella la piensa y la escupe. Así. Y eso se llama autenticidad, se llama honestidad. Y además, soy tan auténtica, soy tan, eh, eh, sincera, que empiezo siéndolo conmigo misma. Yo no puedo ser hipócrita. ¿Tú me entiendes? Sí, no, claro. O sea, aunque tú me caigas bien humano, o no me guste tu energía, porque a mí las personas no me caen ni bien ni mal. Hablábamos otra vez, que decíamos, yo no me acepto cuando hay una energía que no me gusta. No, yo me voy, al contrario. Y tampoco te digo vete, yo me voy yo. A mí, Dios. ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Yo no voy a ir a faltarte el respeto. En tu entrevista, yo no te voy a, te voy a faltar el respeto. Es tu riqueza, tu entorno, tu mundo. Ahora, ven, ven al mío. Venga, ven al mío, pásate de lanza, entonces sí te pongo como un camote. Claro. Pero, aunque tú me faltes el respeto, estás bajo tu techo, yo te digo perdón. A mí no, pero eso se me ha quedado pasado de listos contigo y a mí no. Ah, claro. En el pasado, ahorita no, no, ahorita no se atreve a poder un mando chingas en mano. ¿En una cuarta? Sí, rápido. Pero rápido. Sin pensar. Yo creo que vieron a alguien, te digo que no, estaba esa artista que se defendía, porque los artistas no estaban acostumbrados a decir como tú las cosas, y te daban miedo, ¿qué te pueden invitar? ¿Qué ya no me van a sacar? ¿Qué no me van a volver a invitar? Y yo creo que a ti te sobraron invitaciones. Lo que pasa es que apareció, nació, surgió el producto que realmente se convirtió en la reina del rating. A mí me coronó Cristina Saralegui como la reina del rating no por gusto, sino que no existía. El producto, ¿por qué? Por esos mismos miedos que tú estás hablando. Ay, es que no vayan a pensar. Ay, es que no vayan a decir. Ay, es que no me vayan a vetar. Ay, es que no me vayan a escoger. Ay, es que... Y, pues, yo nunca he dejado de tener trabajo. ¿Por qué? Porque esa que no se queda callada, esa que le dice las cosas a la gente en la cara, esa que si le pasó algo, dice las cosas como fueron, esa que si le faltó un respeto quien sea, desde el más noble, trabajador, hasta el más importante, ejecutivo. Para mí todos caben y me dan. Para mí todos tienen llanto y tienen alegría. Para mí todos tienen vulnerabilidades y todos tienen fortalezas. Para mí todos son valientes y todos son en algún momento cobardes. Y tú eres un ser humano y eso lo demuestras, porque lo acabas de decir. ¿Ves a toda la gente igual, no? Porque eso es... Igual. Y eso es... Le das el valor a cada quien a como tú vayas viendo y se va viendo contigo. Claro, tu boca es la medida. La honestidad. Tu boca es la medida, tu actitud es la medida. Claro, algo muy importante, tu propósito es lo que vale.